No estoy aceptando las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. Buenas tardes, bienvenidos todos y ahí queda mi saludo porque me voy a soltar a llorar. Ha sido para mí inspirador ser parte de este tercer parlamento y tener la oportunidad de coincidir. De verdad que ha sido valioso, enriquecedor, motivante escucharlas, conocer sus posturas, sus visiones. Me voy totalmente aleccionada. Muchas gracias. Gracias, diputados, por estas oportunidades que nos dan y por dejarnos aprender de las juventudes también. Y bueno, dedico muy especialmente mi presentación con profundo respeto a esas mujeres que me han inspirado, a quienes todas las mañanas veo en su labor de cuidadoras primarias. La OMS define al cuidador primario como una persona que proporciona apoyo regular y constante a una persona enferma, con discapacidad o con necesidades especiales. Esta definición incluye a familiares, amigos y otros cuidadores no profesionales que proporcionan cuidados a largo plazo a una persona en necesidad. La OMS destaca la importancia de reconocer y apoyar a los cuidadores primarios, ya que desempeñan un papel vital en el cuidado de la salud y el bienestar de las personas y pueden enfrentar desafíos significativos a medida que asumen este papel. Es importante tener en cuenta que cada situación de cuidado es única y que los cuidadores primarios pueden tener diferentes circunstancias y necesidades. En el artículo, el perfil del cuidador, sobrecarga y apoyo familiar e institucional del cuidador primario, en el primer nivel de atención de la revista de especialidades médico-quirúrgicas del Issste, se describe al cuidador primario. La mayoría son mujeres, personas casadas, amas de casa e hijas del paciente o enfermo. Generalmente, los cuidadores primarios cursan con afectaciones físicas, crónico-degenerativas o síntomas psicosomáticos que pueden exacerbarse al desempeñar la función de cuidador porque no se prevé oportunamente la sobrecarga. Es importante señalar que fue difícil encontrar datos actuales, estadísticos, sobre los cuidadores primarios en México. En el 2016, mediante la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, se reportaron que de 286 mil personas, 96.7 son mujeres y solo 3.3 son hombres. Hoy, la lucha de las mujeres también ha llegado a tomar la voz de las que cuidan. Este análisis parte de la necesidad que se observa y se vive en las cuidadoras primarias de las personas con discapacidad. Tener un hijo con discapacidad es un reto que te cambia la vida. Se asuma de manera inmediata el rol de cuidador con todas las implicaciones que trae. En Quintana Roo, esta situación la viven miles de familias, familias que al final terminan siendo monoparentales. Pues muchas mujeres se han quedado solas con la responsabilidad de la crianza y educación de los hijos, en especial cuando presentan algún tipo de discapacidad. Los cuidados que requiere una persona con discapacidad son retos de muchas índoles y generan una situación crítica para las mujeres y madres como cuidadoras primarias. Mujeres agobiadas por la precaria situación económica, ante necesidades de salud y alimentarias difíciles de cubrir, ya que sus posibilidades económicas en muchos de los casos son limitadas. Mujeres que se han olvidado de ser mujeres y se han convertido en cuidadoras, más allá de sus propias necesidades y padecimientos, que a la larga llevan en silencio con la zozobra de qué pasará con su familiar si ellas se enferman o faltan, con el temor de que no habrá porque nunca ha habido una verdadera red de apoyo para transitar en su vida en las condiciones que se les han presentado. El piso no es parejo para todas las cuidadoras porque para iniciar no hay protección legal para nosotras, incluso en nuestro Estado no aparece la figura de cuidadora primaria, no hay ningún ley o código en la que se les mencione. Lo que no se nombra no existe. Hoy las mujeres cuidadoras de Quintana Roo no existen dentro de un marco de derecho. En México y en el mundo se está haciendo brecha para dar reconocimiento, voz y protección legal a las cuidadoras. Me permito presentarles mi propuesta que no estará tan técnica como la de las demás compañeras parlamentarias. Número uno, reconocer e incluir en la legislación del Estado de Quintana Roo que las cuidadoras primarias somos un grupo vulnerable. Reconocer e incluir dentro de los códigos y leyes del Estado la figura de cuidadora primaria con las obligaciones y los derechos que traiga consigo. Revisar, analizar e incorporar a la ley de salud mental del Estado de Quintana Roo toda vez que no hay un apartado sobre las implicaciones que tiene a nivel mental, emocional y físico el desgaste de proveer cuidados 24-7. Reformas a la ley del Issste para que las licencias de cuidados maternos en caso de hijos con discapacidad no tenga rango de edad ya que por su condición requieren la atención de su cuidadora primaria para su recuperación aún siendo los hijos mayores de edad licencias pagadas y tiempo libre para atender al familiar. Protección contra el despido o la discriminación en el lugar de trabajo debido a su rol de cuidador primario. Finalmente, propongo una iniciativa de ley sobre los cuidados y las cuidadoras primarias del Estado de Quintana Roo. Sepan ustedes que en el país son muy pocos los Estados que cuentan con ello. Nuestras vidas cambian al asumir el rol inesperado de cuidadoras. Nos volvemos vulnerables en nuestro desarrollo humano se ven afectadas áreas tanto en lo social, laboral, médico, físico, emocional por lo que se deteriora nuestra calidad de vida como cuidadoras. Repercutiendo en el cuidado propio y dejando más vulnerables a nuestras familias e hijos dependientes. Las cuidadoras primarias no tienen garantías para ejercer el cuidado donde la falta de condiciones para cuidar pone en riesgo a las cuidadoras y en consecuencia a su familiar dependiente. En Quintana Roo el cuidado es anónimo y silencioso. Hoy somos invisibles en nuestra labor. Ante la legislación no somos consideradas como sujetos de derecho dentro del impacto que lleva a cuidar de manera permanente. Sí, también yo cuido. Yo soy Tania y yo cuido a Natalia. ¡Gracias!